Tras estas ventanas y mudallas siempre estoy Escondido sin que puedan verme Algún día salir ha sido mi fascinación Con toda esa gente encontrarme Siempre memorizo bien sus caras Y ellos nunca van a conocerme Siempre he imaginado que se siente un día pasar Pasaba yo entre esos Afuera vivir con el sol Solo un día afuera uno disfrutar Tener por siempre fuera Tanto tienen sin saber Cualquier cosa solaría Por afuera un día visir Allá obreros y mujeres pasan y se van Puedo verlos entre los tejados Todo el día gritando sus problemas contarán A su buena suerte acostumbrados Yo en cambio nunca olvidaría Cada instante fuera Por el río pasar Disfrutarla afuera como un ser normal Feliz entre la gente Solo un día hay curar Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Que aunque así Son así Más sabres Perdonar Y olvidar A la afuera un día vivir A la afuera un día vivir A la afuera un día vivir A la afuera un día